saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre FreeCAD y voy a continuar en el segundo paso del flujo de trabajo que estoy compartiendo con ustedes este segundo paso al igual que el primero es muy sencillo me atrevo a decir que este es más sencillo que el primero y aquí lo que vamos a hacer es partiendo de la imagen que obtuvimos en el vídeo anterior por acá este enlace vamos a separar las distintas vistas las cuatro vistas que tenemos allí y luego bueno esto lo vamos a hacer cortando y pegando cortando de la imagen y pegando en otro archivo y vamos a rotar una de las vistas ya voy a indicarle cuáles y si hiciera falta vamos a encararlas algunas las vamos a tener que escalar seguramente y finalmente le vamos a dar nombres apropiados entonces esto lo vamos a hacer con el GIMP y bueno vamos a ver qué tenemos por allá bueno esta era la imagen que le decía que obtuvimos la vez pasada aquí simplemente lo que hay que copiar y pegar copiamos esta cada una de las vistas y la pegamos en otro archivo pero antes de eso yo lo que voy a hacer es voy a quitar esta línea y esta línea de acá incluso esta línea de acá le voy a quitar a una simplemente por si acaso alguien no supiera pero esto es muy simple entonces con control y la rueda puedo hacer un acercamiento y lo que voy a hacer lo siguiente yo voy a marcar a seleccionar perdón esta parte aquí control de la rueda me acerco y esto me sirve para controlar el tamaño del rectángulo de esta parte vamos a colocar acá vengo aquí voy a colocarlo allí y ahora con control x puedo borrar control x por rueda y ahora la voy a rellenar fíjense que quita el color del del color del frente es este y la voy a llenar aquí con ese color y con esto bueno logro lo que quiero lo mismo que hago aquí bueno lograr ser aquí y acá ya les muestro el efecto creo que ya borré las líneas que no querían y ahora bueno simplemente seleccionamos acá lo voy a mantener esta parte de acá abajo esta línea gruesa lo voy a mantener allí y lo que voy a hacer lo siguiente vamos a simplemente como para completar aquí seleccionó hacia grandes de manera muy grosa y con la rueda me acerco entonces esta parte me ayuda a mover a discreción y aquí fíjense podemos hacer esto mismo que acabo de hacer con esto lo voy a hacer por acá por los otros tres lados ya les muestro el efecto de copiar y pegar ok tengo la selección control c control mayúscula b pequeña y aquí tengo la vista frontal bueno esto mismo lo voy a hacer con las otras vistas y luego voy a chequear los tamaños y esta vista de acá la voy a rotar entonces ya les muestro las otras las otras vistas cuando las separen bueno una vez que tenemos las cuatro vistas separadas en cuatro activos distintos lo que tenemos es que tequear las dimensiones por ejemplo esta vista frontal y la trasera tiene que tener la misma dimensión el alto de esto tiene que coincidir con el alto de esto y el más el alto va a ser el alto de éste va a ser el mismo ancho de éste entonces vamos a ver una forma de ver las dimensiones de esto es así le da vamos aquí a la imagen y le decimos que escalar escalar y aquí tenemos al alto 811 y alto 582 yo creo que es bueno tomar nota de esto y ahora vamos a verificar que esto también coincida con esto entonces venimos acá imagen escalar y bueno aquí tenemos el mismo ancho pero esto tiene un pixel menos prácticamente no es nada pudiera dejarlo así pero no lo voy a dejar y aquí para que no sea yo voy a colocar aquí 582 que es lo que tenía la altura anterior pero le voy a quitar esta parte para que no se modifique esta parte entonces le quito esto acá y aquí le coloco 582 y le doy a escalar prácticamente no pasa nada ok ahora venimos para acá esta parte yo quiero que el alto coincida yo voy a modificar el alto pero esta vez si lo voy a hacer proporcionado entonces me vengo por acá imagen escalar y esto es 582 y esta vez si lo voy a dejar aquí no importa que esto crezca un poco entonces 582 ok y lo voy a escalar entonces de todas maneras por si acaso podemos volver a verla en cuanto quedó imagen escalar y aquí quedó 1986 1986 está entonces qué es lo que quiero yo para la imagen desde arriba está acá que esto mida 1986 y que esto de acá mida 811 que es el ancho del que tenía ya entonces vamos a ver si esto lo que tiene entonces esto quiero que sea 1986 y esto quiero que sea 811 seguramente va a haber una ligera deformación allí pero eso va a ser tan pequeño que prácticamente eso no va a afectar y tenemos que estar consciente de que esto siempre va a ser una una aproximación entonces escalamos y listo ya con esto tenemos casi todo listo lo que lo único que ahora tenemos que hacer es exportar cada una de las de las vistas con los nombres apropiados a este lo voy a llamar frente a este lo voy a llamar atrás a este lo voy a llamar derecha y a este lo voy a llamar tope y esto lo voy a usar luego en el build entonces por si acaso no sabemos dónde exportar venimos acá archivo exportar como y allí le colocamos el nombre que nos interesa está bien ya sea frente atrás derecha y tope entonces eso es todo lo que tenían por la manipulación de esto vámonos al aplicar para cerrar el vídeo un detalle extra que se me estaba escapando era que a la vista esta desde el desde arriba hay que rotarla entonces nos vamos aquí a imagen transformar y rotar en sentido antihorario y con esto ahora sí podemos exportarla con el nombre respectivo no aquí esta lo voy a llamar tope ok eso es todo lo que les tenía por ahora que vamos a hacer en el próximo vídeo bueno vamos a utilizar el banco de trabajo imagen para importar esas imágenes a usarlas por acá y prácticamente no vamos a hacer sino y colocarla pero además hay que moverlas y bueno vamos a hacer uso también del objeto de la mitad todo eso lo voy a hacer en el siguiente vídeo para empezar por fin en lo que es el flujo de trabajo vamos a hacer en sí el fuerte el flujo de trabajo para crear las las visplanes de mano alzada bueno este es todo lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado ya saben la invitación que les hago de manera recorrente a que se suscriban al canal a que le den un like a que compartan y a que comenten los comentarios bueno son muy enriquecedores así que eso es todo lo que les tenía nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y